Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Mucho gusto, me llamo Ángela. Antes de comenzar, no olvides apoyarme con una suscripción. Si me permiten, voy a comenzar con un aplauso. Porque esta serie corta de seis capítulos se la merece. Hoy vamos a hablar de una producción de Netflix llamada DP.day, que en español la encuentras como DP, el caza de certores. Esta serie está basada en un webtoon con el mismo nombre, del autor Kim Bon Tang. Es un soldado callado y tranquilo, pero inflexible. El sargento Park Park Kung se da cuenta de la tenacidad y la capacidad de observación del soldado, así que lo transfiere al equipo DP, persecución de desertores. Su misión es atrapar a los desertores trabajando junto con él y el cabo. Esta es una serie de la dolorosa realidad desde la perspectiva de los reclutas que están cumpliendo el servicio militar obligatorio. Me pareció interesante cómo el actor Jung Hee se puso de nuevo el uniforme para interpretar una escena de injusticia dentro del ejército. Recordemos el papel que hizo el capitán demonio en Prison Playbook. Su historia nos muestra el abuso de jerarquía dentro de la institución, pero estoy muy feliz y contenta de que haya salido a la televisión una serie como DP, que nos adentra mucho más a la realidad de los soldados. Esta serie me impactó porque pasa en la vida real. Y no me impactó tanto por eso, sino el hecho de que se atrevan a hablarlo abiertamente. Es un tema que se ha tapado a través de los siglos y va a seguir pasando. Porque se están creando máquinas de guerra, no hombres sensibles. Por eso creen que la humillación, el maltrato, la violación los hace hombres. Predomina el rango o el tiempo que llevas en la tropa, aunque sea un mes de diferencia. Si me caes mal, te hago sufrir y lo tienes que aguantar. Si me zapeas, no eres militar, eres un traidor. Es tanta la mierda que se come en este ambiente que algunos guardan tanto que empiezan a desarrollar traumas. Es tanta la presión y humillación que lleva a otros al suicidio, a escapar, desertar. Y otros, pues, llegan a un punto que se cansan y deciden tomar represalias. Además de que aunque se denuncie el caso de maltrato y abuso de poder dentro de la institución, muchos de estos casos terminan enterrados, impunes, en silencio. Se llegó un momento en que los militares deben usar sus armas en contra de uno de sus camaradas, lo cual los pone entre la espada y la pared. Y aquí hago una pausa para recomendarles Youth of May, un drama inspirado en la vida real, donde podemos ver soldados que se les da la orden de disparar a civiles y cómo algunos de estos se niegan y son castigados. Aunque nos muestran la humillación y el maltrato en todos los aspectos dentro de la institución, hay escenas donde nos muestran que afuera en la sociedad es la misma. Todos somos igual de basura, haciéndole la vida un infierno a los demás. Si quieren otra recomendación que tenga que ver con militares, dejaré por acá el link y en la caja de descripción sobre el video que hice sobre Search. En lo personal me encantó, tiene su suspenso y manejan la corrupción que hay dentro de la institución. Deep Pea es una serie espectacular en todos los sentidos. Los hará llorar porque no van a entender el dolor y el desespero de alguno de los desertores. Cómo los soldados están entre la espada y la pared, pues han recibido una orden que va en contra de su ética y moral. Además, ¿quién no llora viendo una mamá sufriendo por su hijo? Totalmente recomendada, véansela, son solo seis capítulos, no se van a arrepentir. Una recomendación, en el capítulo final, después de los créditos, hay otra escena impactante. Y antes de irme, me pareció interesante cómo siguen promocionando la música de los artistas surcoreanos en esta serie. Sí, encontrarán algunas canciones de K-pop como Touch My Body de Sister, el famoso Gamna Style, pero fue mucho más interesante escuchar la banda de punk rock Crying Nat con Speed Up Loser y el dúo de reggae Skull y Jaja con la canción Busan Bacons. Y abro un paréntesis para recomendarles un video que hice en este canal sobre las bandas surcoreanas de reggae. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar campanita YouTube, compartir, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en una próxima, chao.